Muy buenos a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Un vídeo en el que básicamente vamos a estrenar una nueva sección, ya lo habréis leído en el título Voy a explicarlo muy rapidito porque esto la cosa es que empiece ya el vídeo Y simplemente vamos, como bien dice el título, a dar una pincelada, a dar un detalle Sobre los principales juegos indies que nos van a llegar a Nintendo Switch a lo largo de la semana Sabéis que aquí en el canal lo que más hacemos sobre todo es darle atención a esos juegos independientes Que nos van llegando a Nintendo Switch con la sección de vídeos de primeras impresiones Es lo que más hacemos en el canal con diferencia, es lo que más me gusta hacer Pero bueno, la realidad es que en Nintendo Switch cada semana sale multitud de juegos Y bueno, no hay keys para todos, no hay dinero para todos, en definitiva no hay tiempo para todos Así es que con esta nueva sección lo que queremos es poder un poco abarcar los principales juegos Los juegos más destacados que van a llegar a lo largo de la semana a Nintendo Switch Obviamente en este vídeo no vamos a seleccionar todos los juegos que salen esta semana Si queréis ver todos los juegos que salen esta semana, os metéis en la e-shop y los veis Pero aquí vamos a seleccionar los que yo considero más destacados Una amplia selección de los que considero más destacados que van a salir esta semana Varias cositas a reseñar, si queréis ver el vídeo simplemente pasáis un poco para adelante y ya lo veis Esta sección la vamos a hacer con carácter semanal Ya no voy a volver a hacer la explicación, pero bueno, como empezamos esta sección Pues me parecía lógico hacer esta explicación Varias cosas a reseñar, como decía rápidamente Que salgan vídeos en esta sección no significa que vayan a ver vídeos de primeras impresiones a lo largo de la semana Normalmente durante el vídeo os iré diciendo los juegos que van a llegar a lo largo de la semana en formato de primeras impresiones Como digo, estos vídeos van a ser de carácter semanal En principio todos los domingos como hoy llegará un nuevo vídeo de este nuevo formato Para hacer un resumen de los principales juegos indies que van a llegar a Nintendo Switch Y también cada domingo, a su vez, esto sí que me parece un poco más importante En la pestaña comunidad, si os vais al canal hay una pestaña comunidad Por lo menos antes se podía, no sé si se puede seguir haciendo, me imagino que sí Hay una pestaña comunidad en la que yo puedo hacer una encuesta Haré una encuesta hoy mismo, cuando suba el vídeo haré una encuesta En la que pondré los principales juegos indies que van a salir esta semana para Nintendo Switch Para que votéis cuál es vuestro más esperado El que sea el más votado, ese sí, casi que sí o sí En las medidas de mi posibilidad, casi que sí o sí Lo traeremos en formato de vídeo de primeras impresiones en su día de lanzamiento Y nada más, si ha quedado esto claro, por mi parte nada más que explicar Así es que venga, vamos allá con el vídeo Joder Carlos, empezamos y ya me has engañado Esto no es un juego indie A ver, ya os aviso, os lo voy a ir diciendo a lo largo del vídeo Pero bueno, ya os aviso que en esta sección vamos a ir incluyendo juegos que podría ser discutible El hecho de que sean indies o no El hecho de incluirlos es simplemente para poder abarcar una mayor gama de juegos semanales En definitiva son juegos que no cuestan mucho dinero y que, bueno, como digo que los vamos a ir incluyendo Ya lo vais a ir viendo a lo largo del vídeo Este Duke Nukem 3D, el Duke Nukem 3D original es un clasicazo, me imagino que todos lo conocéis Debutó en el año 1996 y en el 2016 cuando se cumplían 20 años de su lanzamiento Llegó a Playstation 4, Xbox One y PC esta edición de aniversario Esta versión que nos llega ahora para Nintendo Switch incluye un quinto episodio Que no forma parte del original y asimismo para la versión de la híbrida se ha incluido control por giroscopio Encarnando a un taxista, el caso de un asesino en serie que está actuando en las calles de París Nos afectará de primera mano ya que conseguiremos sobrevivir a uno de sus ataques por muy poco Tenemos un tiempo límite para tratar de ayudar a esclarecer el caso o la policía nos declarará culpables En este juego no hay que esperar un gameplay intenso ni lleno de acción, todo lo contrario Aquí todo se desarrolla a través de la narrativa ya que tendremos que charlar con los múltiples usuarios del taxi que iremos recibiendo Y en base a ello ir recabando información Una aventura calmada y sosegada que hará las delicias de los amantes del noir y la novela negra Una lástima que nos llegue sin traducir un título donde es tan importante la narrativa y el texto Aventura Point and Click protagonizada por una hormiga que nos llega también a Nintendo Switch esta semana He de destacar porque no va a ser la norma que nos va a llegar traducida al español Algo que realmente se agradece Creo que se trata del primer capítulo de lo que acabará siendo una trilogía Y también creo que va a merecer la pena seguir la pista Pues a su atractivo apartado artístico que podéis estar viendo Se unen las críticas que recibió el juego en Steam que parecen bastante positivas Los creadores del notable Layers of Fear Obtuvieron la licencia de la bruja de Blair para hacer este juego de terror psicológico Con un fuerte componente narrativo El juego salió el año pasado tanto en PC como en Xbox One Por lo que ya sabemos que se trata de un título notable Se trata de un híbrido entre indie y juego de gran producción Algo que va a pasar aquí en esta sección Pues de vez en cuando traeremos esta especie de juegos que están ahí A caballo entre el indie y el juego doble A por así decirlo En este caso la verdad es que sería cuestionable decir que es un indie Pero bueno lo incluimos como digo aquí un poco de tapadillo Por valores de producción es uno de los más esperados del mes Como siempre pasa en este tipo de títulos Falta por ver que tal ha salido el port de Nintendo Switch Cuando el juego se lanzó en agosto de 2019 Tenía varios fallos y bugs Así que a rezar para que la versión de la híbrida de Nintendo salga ok También este mismo 25 de junio llega en Nintendo Switch Este peculiar juego de error y estrategia Del que la verdad para ser sincero poco sé Por lo que poca información puedo aportaros Si que es cierto que me llama bastante la atención Particularmente lo que veo y que además hay una demo disponible en la eShop Así que a todos los que os llame la atención Os invito a probarlo antes de su lanzamiento El juego una vez más no nos llega traducido al español Esto sumado al hecho de que se trata de un RPG con bastante texto Pues será una gran barrera para muchas personas Que en otras condiciones podrían haberle dado una oportunidad También este 25 de junio nos llega esta atractiva aventura La canción en dos dimensiones Sus creadores dicen que está inspirada en las grandes series de animación Algo que si nos fijamos en su apartado artístico Podemos comprobar sin ningún tipo de duda Parece ser que el juego contará con más de 70 niveles Y 4 modos de juego Pero esto lo vamos a ver más en profundidad En el vídeo de primeras impresiones Que vamos a traer al canal Otro híbrido sobre el que habría debate De si es un indie o no En este caso yo creo que todavía hay más debate Pero bueno, sin embargo, como ya os he dicho Este tipo de juegos que están ahí Entre lo indie y el AA Pues los vamos a ir incluyendo En esta nueva sección, en estos nuevos vídeos Pues para poder abarcar un mayor rango de juegos De Ninjala poco hay que añadir Tenéis vídeo de primeras impresiones en el canal Cuando salió la beta abierta Y la verdad es que me dejó con ganas de más Así que probaremos esta semana su versión definitiva A ver qué tal Es un free to play con claro aroma de Splatoon Por lo que os animo a todos a que lo descarguéis Y probéis por vosotros mismos Incluso si alguno os hace Pues podemos echar una partida juntos Claro que sí Nos llega también a Switch esta semana Un peculiar juego de puzles Con una estética y un diseño artístico Que serán sus principales cartas de presentación De este sí que os puedo confirmar Que tendremos vídeo de primeras impresiones en el canal El mismo 25 de junio Así es que nada Lo dejamos todo para entonces Uno de los juegos más llamativos Que nos llega esta semana Es este Tower of Time Hablamos de un RPG clásico Además cuenta con muy buenas críticas Cuando salió para PC en Steam Me he fijado y son bastante buenas críticas Por lo que si el port de Switch sale correctamente Estamos hablando de un buen título sí o sí La lástima aquí es que Como parece de moda durante esta semana No nos va a llegar traducido al español Un grandísimo punto en contra Para un juego con tanto texto Y tanta importancia de los mismos También os confirmo Que tendremos vídeo de primeras impresiones En el canal Tenemos ante nosotros Un juego de gestión Con tintes de RPG Que parece esconder una gran historia Y unos personajes bastante bien escritos O eso al menos Lo que se desprende De las críticas Que han dejado los usuarios en Steam Una verdadera lástima Que no nos llegue Tampoco traducido al español Ya que parece que hará falta Un conocimiento Al menos básico del idioma Para poder desenvolvernos con normalidad He de deciros Que no tengo key de este juego Así que en principio No va a venir al canal A no ser Eso sí Que sea el más votado En la encuesta Que ponemos hoy mismo Tenemos aquí para ir terminando Un RPG Con batallas por turnos Nacido a través de una campaña De Kickstarter Con bastante éxito La campaña me refiero La verdad es que las críticas Que he podido leer de él No son demasiado halagüeñas Pero bueno Lo mismo requiere de un vistazo Un poco más pormenorizado Según señalan dichos análisis Detrás de un apartado técnico Y artístico Cuanto menos atractivo Se escondían multitud de bugs Que ensuciaban bastante El juego en términos generales Otro de los aspectos Que se critica bastante Es la jugabilidad Un factor diferencial En el mundo de los RPG Aún así A pesar de todo Reconozco que es un juego Que me ha llamado la atención De ahí que lo haya incluido En la lista Y os puedo confirmar Que en este también Habrá vídeo de primeras impresiones En el canal Nada más chavales Hasta aquí el vídeo De esta semana Ya sabéis que Como os he dicho Cada semana Traeremos este mismo formato De vídeo Hasta aquí el vídeo De la semana Los principales juegos Indies de Nintendo Switch Que creo que van a llegar Esta semana Ya sabéis que os dejo Ya mismo una encuesta En la barra de comunidad Del canal Para que podáis votar Cuál es vuestro juego Más esperado De los que habéis visto aquí O bueno Yo que sé No sé si se puede poner Otro Por si hay otro Pero bueno En principio Los que han salido En el vídeo Para que votéis Por ellos Y lo he dicho La media de las posibilidades El más votado Será traído al canal Sí o sí Esta semana En formato de primeras impresiones Nada más chavales Nos dejamos por aquí Venga Hasta el siguiente vídeo